la cuarta carrera clásico especial señor Walter Baez trata de hacer la delantera dentro del dos, mi trago fuerte un cuerpo y cuarto lo sigue el tres Marseille, al pescueso por fuera el seis, bienvenido Ángel, a cuatro cuerpos y cuarto corre el cinco Mister, a la cabeza el uno Celtic, a dos cuerpos corre el cuatro, amigo del viento, enseña el camino, dos, mi trago fuerte, tres cuerpos y cuarto lo sigue paleteando por fuera el tres Marseille, a un cuerpo y medio abierto el seis, bienvenido Ángel, mejora por fuera el cinco Mister, a tres cuerpos y cuarto el uno, Celtic, los de la cuarta ya están en la recta final, el dos, mi trago fuerte, tres cuerpos y medio, lo sigue el tres Marseille, tercera ubicación por fuera para el cinco, Mister, cuarta ubicación el uno, Celtic en los últimos trescientos veinte, por dentro corre el dos, mi trago fuerte, tres cuerpos de ventaja, lo sigue el tres Marseille, tercera ubicación abierto para el número cinco, Mister, siempre el dos, mi trago fuerte, cuatro cuerpos de ventaja, lo sigue por fuera el cinco Mister, adentro el tres, Marseille, cincuenta metros para el disco el dos, mi trago fuerte, gana el clásico especial señor Walter héroes, y cruzaron el disco. por parte de Hugo Bude, Martín Bókin, Jorge noble. ¡Gracias por ver!